Welcome to Tijuana Ahora te ha pasado más de un año y ya te he olvidado Me deseo buena suerte, no volver a verte, que me vaya bien Adiós mi corazón, que te den, que te den por ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho chupitos de tequila, sí señor, ¿no? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Y cómo se me quedaría aquí el cuerpo? Si realmente lo que me he tomado fue esa tequila ¿Cómo estaría? Por el suelo, ¿no? Por aquí abajo No estarías hablando conmigo Estos son ocho tipos de tequilas de 24 Que tiene el restaurante Sí Señor, aquí en Paseo de la Castellana ¿Cuántos grados de alcohol tiene el tequila? Realmente 38, más o menos, 38 grados Un poquito más, un poquito más que en la vida normal Se considera una bebida fuerte, ¿no? Gracias a lo que hemos hecho, el simulacro Que hemos hecho hoy, que quede claro que yo no me he tomado Si no estaría por los suelos los ocho chupitos de tequila Gracias a este simulacro hemos descubierto que hay gran variedad de tequilas No solamente blancos, sino por ejemplo lo que tenemos aquí Estos tres son reposados y tenemos añejos también Lo único que sí me he tomado, y esto sí que ha sido cierto Es la sangrita Tequila blanca se toma con limón, con sal Y luego ya los reposados, generalmente lo acompañamos con sangrita Sumo de tomate con un poquito de picante De alguna forma rebaja en suavista los 38 grados de tequila, ¿no? Don Julio, este es más caro de los tequilas y cuesta 9 euros Es chupito Conocemos ahora sí, sí señor Sí señor Sí señor, nos vamos a ello Antonio, un restaurante inmenso, ¿no? Dejamos atrás la entrada principal y entramos Un restaurante muy colorido, ¿no? Hemos puesto cuadros Tenemos por ejemplo el sevillano y la sevillana con el mariachi, con el charro Uniendo los dos países Con los mexicanos Es lo que tratamos de Abrimos todos los días, nosotros no cerramos ningún día De 9 de la mañana a 12 y media de la noche De lunes a viernes tenemos buffet libre Tenemos 4 segundos, saladas, tenemos pasta, sopa Y puedes comer lo que quieras La cantidad que quieras Por 11 euros 11 euros, ¿no? Una cosa muy chula que nos encanta Y que sabemos que ocurre aquí en sí señor, ¿no? Mariachi Mariachi tenemos los jueves de 10 y media a 11 y media de la noche Y luego para cosa familiar Sábados de 3 a 4 de la tarde Y domingos también de 3 a 4 de la tarde Pasamos en las mesas Y van pidiendo a la gente Que hay mucha gente mayor que le gusta mucho el mariachi Los jóvenes también Ahora a la juventud le está gustando mucho el mariachi Aparte de tú oír el mariachi Sí Mientras comes Si tienes niños Tenemos una zona para niños Una chica, una cangura Que es la que cuida Les hace pintar Les pinta la carita Se divierte Tenemos un tobogán Tenemos varias cositas para que se diviertan Y pueden dibujar En las mesas tienes también tú tizas ¿Se puede pintar? Sí, sirven las mesas, los manteles, claro Nos han dejado dibujos impresionantes Muchos padres les regallan a los hijos Porque se pueden apuntar en las mesas Y nos preguntan que si pueden Anda Y yo por supuesto para eso es El fin de semana tenemos En el Espíritu de Soltera Cumpleaños Grupos grandes Y animamos a las chicas Hay muchas chicas Y hacemos un poquito El bailados encima de la barra ¿Las propias clientas se suben en esta barra? ¿La animáis cada sábado? Sí, llevamos años haciéndolo Y la gente nos lo pide Cumpleaños, muchísimo cumpleaños Nos llevamos una tarta Y le hacemos un poquito De que todo el mundo se entere Para que le cante todo el restaurante Las mañanitas Que es el cumpleaños feliz en México Se usamos las mañanitas Una cosa es el buffet Y otra cosa es vuestros platos Que están aquí Platos simbólicos En sí, señor ¿Qué son? Mira, estos son los sopes Lleva pollo Un poquito de lechuga Crema agria Queso fresco ¿Y cómo están los nachos en sí, señor? Es buenísimo Llevan queso cheddar Que en otros lados no ponen Nosotros ponemos Aparte del queso gouda Ponemos queso cheddar por dentro Con el frijol Y la combinación es exquisita Clásicas fajitas Fajitas de pollo Y eso va acompañado con tortillas Y te hace eso el taco Y luego ya tenemos las enchiladas Que son enchiladas del estado O la provincia de Quintana Roo Lleva pollo por dentro Crema agria Cebolla Y acompañadas de frijol Y arroz Visto lo visto ¿Qué te parece que hagamos una cosa? No te la voy a decir Aquí como tenemos tinta Te la voy a escribir ¿Qué te parece? Fenómeno Salteamos una cena para dos personas Pues qué hacemos Si queréis cenar Lo que estáis viendo aquí En compañía de Antonio Y en compañía de este ambiente Inigualable Mexicano Cien por cien Soy mexicano Los que estáis trabajando aquí La mayoría Tú por supuesto ¿Qué tenéis que hacer? Pues escribir un correo electrónico A ochiomadrid Arroba ochiomadrid Tundo tv No escribís Y la semana que viene Conoceremos el nombre del ganador O la ganadora Afortunado O afortunada Que podrá venir Así Señor Y para ti Antonio Que yo sé que lo estabas esperando Me consta Te vamos a hacer entrega ¿De qué? De nuestra pegatina oficial De Ocho Madrid Como restaurante Recomendado Por Nuestro programa De nosotros Para ti Muchas gracias Con todo el cariño Muchas gracias ¿Vale? Encantado Mucho gusto Un grito mexicano ¿Cómo sería? ¿Un grito mexicano? ¿Cómo sería? ¿Un grito mexicano? Bien No me sabes Muchas gracias Muchas gracias